A mí me gustaría que hubiera una mejora salarial. Lo que ocurre es que en este momento, en el ámbito de las mejoras salariales, el planteamiento se va a hacer para todos los funcionarios sin distinción y por lo tanto esa mejora que puedan tener los funcionarios también será aplicable a los militares. Yo tengo que decir que este año pasado ha habido un incremento de las retribuciones para los militares. Yo hubiera preferido que fuera más, pero la situación de crisis económica no lo ha permitido y desde el año 2007 no había un incremento de las retribuciones. Por tanto, vamos a intentar seguir trabajando en esa línea porque yo creo que el trabajo que realizan los soldados españoles es un trabajo magnífico que se ve permanentemente y que los ciudadanos lo han podido comprobar en situaciones tan difíciles como las que hemos vivido durante la pandemia con la operación Balmis o la operación Baluarte. y yo tengo que reconocer muy especialmente la generosidad y la entrega de todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.